Hola, soy Pablo Fernández, vengo a hablar sobre, bueno, cuál es la diferencia un poco entre Webpack o Gulp. Tengo cuatro años de experiencia, más de cuatro años de experiencia en aplicaciones web, he trabajado en proyectos fronte, utilizando mucho, haciendo un uso bastante intensivo de Webpack, con lo cual tengo bastante experiencia. Vamos a hablar de Webpack o Gulp, bueno, por qué utilizar Webpack en lugar de Gulp. Webpack es un empaquetador de módulos, mientras que Gulp, bueno, inicialmente se propone simplemente como un task runner, aplicar una serie de tareas que las aplicaciones front tenían que hacer. Entonces, de esta forma podíamos automatizarlas, y no solamente hacer una tarea que se produzca automáticamente, sino crear un proceso, un proceso de construcción, y un proceso de ejecución de tareas. ¿Vale? Era bastante intuitivo utilizar Gulp, porque, bueno, tenía unas herramientas que se llamaban los pipe, o las tuberías, entonces era muy fácil y muy intuitivo ir construyendo una aplicación que fuese alimentándose de fases anteriores. Entonces, bueno, incluso si no conocíamos mucho Gulp, y tener, bueno, simplemente un poco de manejo con lenguajes de programación, era relativamente sencillo seguir el flujo viendo, pues, un fichero de Gulp, de cómo se configuraba este proceso. Webpack es un poco más complejo, ¿vale? Ya de entrada ofrece, pues, bueno, empaquetación de módulos, que si bien es cierto que los desarrolladores que utilizamos Gulp, al final teníamos que acabar haciendo también tareas de este empaquetado de módulos, en Webpack es como que ya es su objetivo principal, es empaquetar módulos, y simplemente que como ofrece una forma de extender su funcionalidad a través de plugins, los usuarios han podido construir herramientas que antes, pues, teníamos que utilizar junto con Gulp, o con Grunt, o con algún otro automatizador, o ejecutor de tareas similar. Webpack, como digo, pues, es bastante más potente de hacer, bueno, de configurar, y desde un fichero de configuración se pueden hacer muchísimas más cosas de lo que, en teoría, se podría hacer desde un fichero de configuración de Gulp, ¿vale? No va a haber ningún caso, en teoría, donde queramos usar Webpack y Gulp a la vez, porque no tiene sentido. Ya digo que con ambas se puede llegar a hacer lo mismo, pero si es cierto que Webpack, pues, bueno, es una herramienta más compleja y que ha tomado más popularización que Gulp. En el último caso así que se me puede ocurrir, en el que podemos querer utilizar Gulp y Webpack, perdón, es en un proyecto donde ya tengamos un proceso de construcción construido con Gulp, y tengamos, bueno, distintas partes, y queramos empezar a agregar progresivamente Webpack, entonces, bueno, en esos casos entiendo que pueda ser necesario tener ejecutándose dos sistemas, como puede ser Webpack o Gulp, pero con Webpack podemos hacer todo, todo lo que se hacía con Gulp. ¿Y con Gulp se puede hacer todo con los que hacía Webpack? Pues, no exactamente, porque ya digo, dependía mucho de estas herramientas que teníamos que ir instalando en Gulp para ir creando nuestro proceso de construcción. Si bien era más intuitivo con este de las Pipe, Webpack, a través de los loaders y a través de la manera de extensión y de hacer los plugins, también es muy sencillo ir definiendo nuestros propios pasos de construcción, incluso ir modificando los que ya por defecto ofrece Webpack. Si quieres saber más de Webpack, quieres saber cómo funciona, quieres saber cómo usarlo en tus aplicaciones, para, bueno, si estás utilizando Gulp, dejar de usarlo y empezar a utilizar Webpack, te recomiendo que pulses el enlace que está por aquí.